Se trata justamente de que todos los adultos mayores puedan expresarse y mostrar lo que más les gusta hacer, ya sea canto, baile, contar un cuento, un poema, cualquier expresión, hoy hay un concurso, ¿no es cierto? Pero lo importante no es el premio en sí, sino que todos los adultos mayores puedan disfrutar de esta tarde lluviosa, pero realmente a mal tiempo buena cara, están todos muy felices y eso desde el Ministerio de Desarrollo Social sabemos que es trascendente, sabemos que es importante, que estas cuestiones de pasarla bien entre pares, el deporte, el ejercicio, la recreación, hacen categóricamente tanto a la calidad de vida como a estirar la vida, ¿no es cierto? Entonces estamos apoyando estas políticas que realmente nos importan y nos agradan mucho. A su vez estamos con otros programas como Recrear tu corazón, que es apuntar al ejercicio, un ejercicio recreativo, un ejercicio de bajo impacto, que fundamentalmente es baile, que es lo que más les gusta a los adultos mayores, ¿no? Divertirse, disfrutar, estar entre pares y sabiendo, ¿no es cierto? Sabiendo lo importante que eso significa.